I went to the crossroads, held down all my knees Justo que pensaba en vos Bueno, vos sos muy creativo, Guille ¿Cómo graficarías en una caricatura este momento que estamos viviendo? Bahía, la cuarentena, el pico de este virus Imagino que más allá de hacer caricaturas También sos una persona que te gusta crear, generar Sí, esto es algo raro Porque pasa cada 100 años Nadie la vio venir Nadie se lo esperaba Aunque mucha gente decía Podría haber alguna cuarentena en algún momento Muchos científicos Nadie le daba bola, la verdad Es como que el fin del mundo iba a ser en el año 2000 No pasó nada Acá hay algo raro Porque hay un montón de sentimientos cruzados Mucha gente está A mí me pone realmente triste esta situación Por la gente que no pudo reinventarse O no pudo generar ingresos Porque no es por culpa de ellos Porque no hay forma El que tiene a un restaurante, por ejemplo, rápido Para hacer gastronomía ¿Qué va a hacer? Al que tiene un gimnasio Al que tiene un boliche Y a mí esta cuarentena Me tiene preocupado Un poco Por el tema De la situación de la gente Pienta de aquí No vuelvas en tu vida Ya me tenés Bien requetía murada No puedo más Pasarla sin comida Ni oírte así Decir tanta pavada Tenés que dibujar en este momento A Alberto Fernández El rostro que sería ¿Cómo lo graficarías Para que la gente Para que la gente sepa De qué se trata? Y bueno Lo que no pondré nunca Una sonrisa en este momento Una cara de preocupación Y de desorientación Alberto Fernández De desorientación ¿Y de Kicillof? ¿Qué rostro tendrías? De momia Ajá ¿En la reta? Siempre sonríe Y a veces no sabe por qué ¿Y el intendente Gai? El intendente Gai Como con Así como Es común en la gráfica Nosotros Se llaman Grafismos Como Gotitas saliendo De También ¿Qué hacemos? ¿No? Porque realmente En Bahía Es una ciudad Muy grande Que necesita Que entre Transporte Gente y todo Tiene 250.000 personas Pero vos sabés Que eso también Te trae el coronavirus Y si tuvieras Que dibujar Esto es Es un juego Estamos hablando Al propio Al virus Al virus A este coronavirus ¿Qué rostro le pondrías A este A este maldito virus Que nos está atacando? Y el del Joker El Joker de Batman Porque es impredecible Si uno lee historieta Sabe que el Joker Es un ser muy muy astuto Muy ladino Nadie lo conoce bien Al virus Todos los días Escucha un montón de cosas En la tele Que a veces son pavadas Y otras no Porque no saben bien Todavía cómo funciona Entonces para mí Tendría la cara del Joker Estoy dando cursos online De dibujo De caricaturas También seminarios De técnica Y los miércoles Y los domingos Transmito Hago una emisión Por Facebook Live Que se llama Las Tardes del Arte De Guillermo Morena Que eso ha abierto A todo público En despacio Tip de artes Dibujo Chateo con la gente Y bueno Es una manera De mantenerme activo También con relación Y bueno Tuvimos que buscar Otras oportunidades Que nos dio La tecnología It's been a hard day It's night And I've been working Like a dog Let's dance Put on your red shoes And dance the blues Cry baby Cry baby Cry baby Cry baby Cry baby